Amigos de YouTube y también de Facebook y de todo el mundo que nos miran a través de nuestra comunicación televisiva aquí de Hit24 y Mega88. Hoy estamos juntos con un amigo para conversar un poco con nuestro colega de Mega88, que es un joven, Faith Angel de Mega88.1. Bueno, Faith Angel, un nombre más carismático, con nosotros también conversamos con nosotros, con nosotros, y también explícanos un poco de su talento, su talento radial. Cómo era comenzar en la radio, su programa, su contenido de programa y cómo te sentía como locutora aquí en Mega88. Y especialmente después de tres años que está haciendo furor con un programa de Maínta, después de diez horas para diez dos horas. Faith Angel, la gran serie de Faith Angel. Faith Angel, un placer para nos entrevistar y para nos portar la historia de algún minuto. Sobre mi saque estaba hasta largo, pero también para nos concentrar tú eres aquí, compras tú eres aquí de algún minuto. Contanos un poco de tu carrera artístico, Faith Angel. Buen bien. Gracias, Johnny. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen tarde. Depende con el botón, pero debes decir hello. De manera que Johnny avisa, mi nombre es Faith Angel de la radio. Me voy a conocer como FIDA. Entonces, de manera de ver cómo comence con la fe. Persistiendo y agradeciendo a Dios, me sometí un programa gospel. El programa gospel, gracias a Dios y a Johnny, que es un programa gospel variado. Entonces, a través de la persistencia de tres años, que es de 2009, que me da la parte en la puerta. Y en el 2015, en febrero, me da la oportunidad para comenzar este programa. Y me agradezco, señor, all the way. Me agradezco, señor, a través de John y me da la experiencia de la gente. Y entre otras, tú eres, nos responde a FIDA y estudiar en el día de Megacentro y 8.1 FM. El programa está de Djaluna, Paja Bierna, de Día, Sori, Maín, Paja, Sori, Mer, Día. Y está contenido de manera que con nosotros visita, es un programa gospel. Encerrando la palabra del señor, no hay una iglesia en la radio. So, por favor, no confuse. Y es un programa con nosotros diferentes tópicos para encorajar el pueblo de Aruba. Y se somete a encorajar Aruba para tener una relación con el señor. FIDA está acompañándonos aquí en el estudio principal de grabación de televisión de HITO 24 y también Mega 88.1. Y de manera que se han puesto a nuestra misa, un locutor o un locutor, para comenzar a engrandecer su mes de media. Tengo pasado una experiencia, tanto que oyente, y también de parte de la técnica. Ya que tengo que traer un mixer, un consola, un console. Y tengo que usar como dirigir cada aspecto de música que sale en el aire, modulación y muy especialmente la forma con el trabajo de tres y delante con su voz. Un articulación perfecto y un dicción. Y también como locutora, vamos a tener un desarrollo general muy amplio. No sé, mira, todas las facetas están aquí en FIT ANGEL. Y pensé que es esta maíz, después de 10 horas y para Mega 88. Ahora, FIT ANGEL, un nombre más bonito, ¿ves? ¿Cómo va a llegar el nombre aquí, FIDA? Para no llamar a vos, a llamar a vos, FIT ANGEL. ¿Cómo va a llegar el nombre bonito y interesante aquí? ¿Cómo va a llegar el nombre, FIT ANGEL? Así que, en este nombre, es un nombre muy importante, es un año que hace 10 años, que es de mi vida, FIT ANGEL, porque es FIT ANGEL.hotmail.com, pero no me aviso, es de 10 años acabo de mi vida. ¿Cómo va a llegar el programa? ¿Puedo darles una explicación en detalles? ¿Puedo darles una explicación en el mundo? ¿Puedo darles una explicación en qué es el programa de turma de Jaluna para Javier? ¿Cómo se llama en la telefónica y cómo se reacciona en el público? No solo en el estudio, pero cómo se reacciona en el pueblo. Ahora, ¿cómo se reacciona en el pueblo? ¿Qué es la juventud? ¿Qué es el adulto? ¿Qué es lo que te escuchamos? ¿Dónde está el comentario de este programa de turma de Jaluna? Bueno, Johnny, es una tremenda pregunta. Y me ha gustado compartir esto, confiando con mis oyentes, disfrutando lo cualmente compartimos. Y me voy a avisar de calidad, Johnny. Porque calidad es una interacción constante. Más tanto, no sé si es via WhatsApp, sino si no hay más gente que ha hecho un buen mensaje. Entonces, requieren y maneras, Johnny, apuntan también para vos. Bueno, para vos te viajas, si mi cara me está bien acarar, y lo voy a acarar a vos, y viajar a casa. Entonces, me agradezco, señor, por el feedback tanto personal como de la electrónica telefónica. Está tremendamente bueno. Me sentíme en casa. Me sentí que este es un programa con la verdad y el pueblo de Aruba tiene misterio. Y me agradezco, señor y Johnny, por la oportunidad aquí. Fida, más o menos, gracias. Estaba un gran honor, un gran placer de poder realizar una entrevista televisiva cubo a través de nuestro sistema de HIT 94 y 1088, televisión aquí. Para nosotros, por tener más cerca de vuestra audiencia, para poder mirar de cerca quién está, Fida, quién está el famoso Faith Angel. Faith Angel, más o menos, gracias por la entrevista, permitiéndonos conversar un rato cubo. Gracias, Johnny, gracias a los oyentes, gracias a los televidentes, con nuestro Dios y Dios Blasbo. Adiós.